El keniano Gilbert Murioki es uno de los 500 campesinos del condado de Embu que desde 2019 se benefician de un programa del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, una agencia de las Naciones Unidas que promueve la productividad agrícola y el desarrollo económico de las zonas rurales. El agricultor ha usado sus beneficios extra para pagar las tasas escolares de sus hijos, ha hecho algunas mejoras en su casa e incluso ha ahorrado un poco de dinero. Algo que nunca consiguió cuando aún necesitaba las lluvias para regar sus huertos. Así, este campesino se considera un privilegiado en un continente donde, según los últimos datos recogidos por la Alianza para una Revolución Verde en África, hasta el 95% de la producción agrícola depende de la lluvia. El FIDA señala que África subsahariana tiene alrededor de una cuarta parte de todos los terrenos cultivables del planeta, pero esta región apenas genera el 10% de la producción agrícola mundial. Sin máquinas, semillas modificadas, sistemas de irrigación ni abonos modernos, los agricultores no sacan el máximo provecho de sus terrenos y a menudo esto se traduce en millones de estómagos vacíos.